Y hoy día se presentó Juan Carlos Salvatierra, ya se ha corrido a la primera etapa de este rally de Marruecos, donde con un recorrido de 203 kilómetros, todavía resultados no oficiales que hemos logrado de la página justamente de internet de este rally de Marruecos. De acuerdo a estos resultados no oficiales, el Chavo está en el puesto 16 al acabar la primera etapa. El español Joan Barreda, seguido por Marcoma, está en los primeros dos lugares, entonces el Chavo está en el puesto 16. Y ya solamente con haber partido esta primera etapa del rally de Marruecos, ya se ha reconfirmado su título mundial en la categoría de más 450 cilindradas cúbicas que había logrado en el rally desafío Ruta 40, que se corrió en la Argentina. El Chavo intenta acabar entre los 10 mejores. En la primera etapa reiteramos resultados aún no oficiales. El Chavo estaría en el lugar número 16 de esta etapa número 8.